Yo Mirá, acá está produciendo con lujo Le estoy trabando, pero allí yo sigo Mierda, este nada, nada, mi amigo Trajo una marrera de marrón y le combina Mierda, loco No sé, pero me trago ¡Gandio! Ok, ok, el biche empieza a rapear Cerca de la táctica Antes de venir, de falta práctica Hace freestyle de nuevo en esto siempre abusa De falta práctica antes de venir al jalabaluzas Eso es lo que pasa, que el biche se difunde Muchos piensan que rapean y todos se confunden Eso es lo que pasa, venís parque Patricio Otra vez te gano y de eso siempre yo te aviso Hago freestyle, fíjate, yo te esfuerzo Para ganarte no hace falta hacer el menor esfuerzo Hace freestyle de nuevo, yo suelto en este friki Pensás que venís por Nicky Otra vez freestyle, sabes con claridad Otra vez estilo, vos tenés la misma edad Lo que pasa que es biche a freestyle y te estruja Mientras yo rapeo, vas a andar pinchando las pujujas ¡Tiempo! Bien, 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 bien Voy a hacer un freestyle, medio agresivo Fíjate, el biche rapea y no es sucesivo Viene con el freestyle, vos fíjate, me di permiso Entonces empieza a rapear y por eso me despiso Hago freestyle, parece que esta es la zorra Aunque sea vestiste bien y también lava la gorra Hago freestyle, sabes que esto ya te antoja Ey, todavía terminaste sala roja Hago freestyle, sabes, voy a improvisar La maestra te canta a guardar y a ordenar Te va a matar, a ordenarte y a matar El biche empieza con el freestyle, te va a degollar Empieza con el freestyle, sabes, vos sos fracaso Entonces voy de nuevo, yo te paso, te doy un paso ¡CAMBIO! Me tratás de chiquito, solo tengo 12 años Tu vieja por 50 centavos me bailó todo el caño También me ilustró con todos sus culos, mierda Yo tiró con mi simula, mierda Antes por dos pesos echas todo mi mundo Sabes que yo te arrebato, sos tremendo gato ¿Viniste acá? ¿Para qué viniste al pedo? Mierda, loco, vos en tu casa tendrás que estar colándote el dedo Boludo, mi peza casi me trago Pero este gil de lo feliz me mueve el ramo Si hace frío hoy yo estoy temblando Pero este gil sin culo mi chota está bien muriendo Sabes que este gil a la noche conmigo está gemiendo Loco, al pedo estás viniendo Si venís es a tirarle a cualquiera Mierda, loco, no sé qué tirar pero sos cualquiera Me vengo a saber ¡Tiempo!